Así es, porque si una pérdida ya de por sí es dolorosa, lo es más aún si cabe cuando no podemos despedirnos de nuestros seres queridos en condiciones, ¿no? Porque por culpa de una dichosa pandemia existen restricciones de movilidad, existen restricciones de aforo en los velatorios, en los sepelios, en los funerales. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Conchita. Ella es garrovillana, pero lleva 17 años viviendo en Málaga, trabajando, desarrollando su faceta de aire online, a 500 kilómetros. Hoy, después de algunos meses, ha podido volver al pueblo para despedirse de su madre en condiciones. Y esta es la tumba de Valeria. Ya veis, Valeria falleció el 30 de marzo de 2020. Ella era usuaria de la residencia de aquí, de Garrovillas de Alconeta. Ya sabéis que fue uno de los centros más azotados por el virus en los primeros meses de pandemia. Incluso tuvo que ser intervenido por la Junta de Extremadura. Y como decimos, ya veis, qué bonita ha quedado esta lápida, llena de color, porque, Conchita, tu madre era puro color. Mi madre era puro color, puro amor. Y ella era una gran artesana, hacía fenomenal, hacía unas cosas maravillosas. Y la única manera de verlo es, como sé que es, pues, pitando y llenando de color, el color que ella me ha dado durante toda la vida, pues, teniéndolo aquí para que no sea tan triste la muerte, que ya de por sí es horrible, ¿no? Muy original, ¿verdad? Yo creo que en muy pocas partes del mundo, yo creo, por decirlo así, muy pocas veces se han visto lápidas pintadas a mano en este caso, ¿verdad? Sí, bueno, y además fue una casualidad, porque venía una intervención artística, coincidió con el día uno, con el Día de Todos los Santos, y bueno, íbamos a poner flores y dijimos, qué mejor que me animaron mis tías, sus hermanas, a que pintara la lápida. Tampoco lo pensé, o sea, fue como, ¿cómo? Y ha sido más bonito que he hecho en mi vida, y en parte también lo más duro, pero bueno, ya es, no sé, vienes aquí y ya lo ves de otra manera, ¿no? Es un poco de darle belleza a algo que es tan oscuro, como es la muerte, y darle eso, color, luz y vida, porque vida sigue en cada uno de nosotros. Y todo eso que se tapa cuando ya se va, pues se te enciende, pues, de eso, recordándola, que es así. Conchita, coincidió que venía a hacer una intervención artística dentro de esa iniciativa, ¿no?, de los Contenedores de Arte, y bueno, aparte de este homenaje en el cementerio, donde su madre y su padre, que estaban con algunas tumbas para quedarse aquí para la eternidad, también ha querido rendir un homenaje en la calle donde nacieron, ¿verdad?, en la calle Mendo. Y de hecho, vamos a ver esas imágenes de esa intervención tan bonita que está haciendo la mujer de la casa donde nació tu madre. Sí, sí, bueno, era un proyecto, fue también otra casualidad, el proyecto se llama Cuyupan de Jarras, que te habla de las raíces, de dónde vienes, ¿no?, de dónde comes, quién te da de comer. Y, bueno, es una... ha sido también muy, muy bonito porque estoy súper orgullosa de ser de aquí, ser de aquí y tener esa familia ha sido lo mejor, lo mejor que me ha pasado en la vida. Y, bueno, rendir homenaje de esta manera, pues, imagínate una pared y que sea en la calle donde nació mi madre, pues, mejor todavía. O sea, que lo he hecho con muchísimo cariño, muchísimo amor, y sobre todo por ella, ¿no?, por ella y por él también. Muchas gracias, Conchita, por ella y por este pueblo que, como recordamos, ha sido uno de los más azotados, desgraciadamente, por esta pandemia. Y es que en estos tiempos tan duros, también, lo decíamos al principio, también hay cabida, por supuesto, para la creatividad, para el arte y, por supuesto, para el color. Y me gustaría acabar con esta frase, que también lo ha escrito Conchita de su puño letra, que era una cosa que nos decía, que decía mucho su madre, y es, ¿qué besos más dulces son los de una madre? Esto va a quedar aquí, para la perpetuidad. Es verdad. ¿Cuánto nos echamos de menos en estos tiempos? Un beso muy fuerte para Conchita.